Sentimiento Cuando digas que te vas y que no regresarás Cuando me quedé llorando por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás, si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida si encontré felicidad Cuando digas que te marchas y que no regresarás Nunca, nunca, vida mía, a mi lado volverás No sabrás si vivo o muero, porque no regresarás Pero como yo te quise, nunca nadie te querrá Nunca, 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 nunca Sentimiento con los reyes Cuando digas que te vas y que no regresarás Cuando me quedé llorando por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás, si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida si encontré felicidad Cuando digas que te marchas y que no regresarás Nunca, nunca, vida mía, a mi lado volverás No sabrás si vivo o muero, porque no regresarás Pero como yo te quise, nunca nadie te querrá Nunca, 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 nunca Cuando digas que te marchas y que no regresarás Nunca, 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 vida mía, a mi lado volverás No sabrás si vivo o muero, porque no regresarás Pero como yo te quise, nunca nadie te querrá Nunca, 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 nunca Oh, 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 oh